Y finalmente, el Estado español ya tiene una nueva ley de víctimas del terrorismo, una ley de las últimas que hizo el gobierno socialista en la última legislatura. Bien, creíamos que era el momento de aprovechar la aprobación de esta ley para introducir a todas las víctimas, es decir, no solamente las víctimas de la violencia de las organizaciones terroristas o organizaciones armadas, e introducir también las víctimas de la violencia del Estado, entre los grupos fascistas o derechistas que tantas muertes provocaron en los años de la transición. Bien, todo esto ha sido imposible, no hemos conseguido en ningún momento ser capaces, ni tan solo que nos contemplaran como interlocutores, es decir, todas las enmiendas a la última ley, a esta ley de la cual les hablaba, la ley de víctimas del terrorismo, ni tan solo el señor Hernando, ponente del grupo socialista, ni tan solo nos llamó a conversaciones para dialogar, aun cuando fuera intelectualmente, para poder dilucidar, si había alguna posibilidad de concreción, pues ni tan solo esto. Es decir, motivos en los últimos meses, en los últimos años, y cuando digo años, no me remonto a la primera legislatura del presidente Zapatero, sino me refiero a los últimos años de la segunda legislatura socialista, motivos para el rencor, lo sabría. Debo decirles, por último, en este listado de agravios que queremos metabolizar, que teníamos pactado con el grupo socialista, la modificación de la ley de libertad religiosa, lo habíamos pactado, incluso lo habíamos descenificado de la siguiente manera, este mismo diputado que les habla, planteó una interpelación parlamentaria al ministro Camaño, gracias a la cual pudimos aprobar en el Parlamento Español con la oposición del Partido Popular que se presentaría un proyecto de modificación de la ley de libertad religiosa. Al cabo de tres semanas, el presidente Zapatero desde Pekín rompió el acuerdo. Digo desde Pekín, porque fueron las declaraciones hechas aprovechando un viaje en Pekín. Quiero decirles con todo ello que hemos llegado a una situación, a un callejón sin salida. La verdad es la que es. Hay una mayoría distinta. Los que ahora gobiernan no solamente están abonados a la teoría de las dos violencias, sino que además son, hoy por hoy al menos, en estos primeros meses son el ariete de la FAES, con lo cual vamos a esperar incluso una ofensiva. Es decir, hemos sido tachados de ridículos, se nos ha frivolizado, luego se pasó a la fase de criminalización y ahora esta fase de criminalización ha ganado todavía un nuevo peldaño en la medida que en el Parlamento Español, en el grupo mixto, Esquerra Republicana, los republicanos, estamos con los compañeros de la izquierda, Berchal y con Amayor, con lo cual todavía el escenario se le brinda al Partido Popular, objetivamente, hablo de la objetividad perversa y manipulada, tal como acostumbran hacer, para, de alguna manera, contaminar todo aquello que pueda ser vehiculado por la izquierda o por las izquierdas. Digo esto porque yo le reconozco públicamente aquí que no sabemos exactamente por dónde tenemos que tirar. Tenemos la impresión que hemos agotado toda la punición, las iniciativas de Esquerra Republicana en estos últimos años, creo que hemos alcanzado el número de 40 casi. También te voy a decirles que hemos conseguido que Comerciencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, Proque Nacionalista Galego e Izquierda Unida, que habían votado a favor de la ley de la memoria histórica y sus razones tendrían y nosotros las respetamos, pero sí es cierto que aprobaron y legitimaron, cosa que lamentamos, pero no estaban en su derecho de hacerlo, legitimaron con su voto la ley de la memoria histórica, pero en cambio, la primera iniciativa que planteó Esquerra Republicana en la legislatura que hemos terminado ahora fue un proyecto de ley de revisión, de modificación de la ley de la memoria histórica. Pues bien, estos grupos parlamentarios que les he nombrado, que votaron a favor de la ley de la memoria, en esta última legislatura, votaron a favor de su modificación. Es decir, nada está perdido, ¿no? Bien, lo que está claro es que la ley de la memoria histórica está en jaque, tenemos que construir el escenario suficiente como para que esté en jaque mate, ¿no? La verdad es que ahora la palabra la tiene el Partido Socialista y la palabra la tenemos nosotros a fin y efecto de ir construyendo publicidades. Muy difícil, lo veo muy, muy difícil, pero muy difícil porque además los tiempos son tan difíciles, tan difíciles, que incluso en Cataluña, en donde habíamos construido una cierta, una cierta, un cierto oasis, también debo decirles que si no cometería un pecado de de petulancia y de chauvinismo que un republicano no se puede permitir, debo decirles que también en Cataluña nos están desguazando, desguazando lo que habíamos construido las izquierdas republicanas y no republicanas. Porque el Memorial Democrático en esos momentos se está desguazando de la mano de un partido político que es la Unión Democrática de Cataluña que antes que el PP y de forma incluso mucho más inteligente del PP ha abonado la teoría de las dos violencias y de una manera digamos a la catalana no tan chapucera como hace el gobierno popular. Lo cual significa que todavía a veces es más peligroso. Bien, pues yo ya le reconozco un cierto escenario de Pugresac desde un punto de vista parlamentario. Nos comprometemos estamos estableciendo pues diálogos con los compañeros del Mayor con la Izquierda Unida con los grupos parlamentarios para comprometernos al menos a mantener el conflicto abierto. Es decir la batalla ideológica no la hemos perdido al revés es la única batalla que estamos ganando la batalla ideológica y tal como dicen los manuales uno no puede aspirar a ganarla políticamente la batalla si previamente no la gana desde un punto de vista ideológico. Con lo cual sí que es cierto que aun cuando uno pudiera en algún momento desanimarse yo le recuerdo donde estábamos en el año 2004. En el año 2004 estábamos en una situación que ni tan solo ni tan solo nos hubiéramos pensado que al cabo de 10 años estaríamos donde estamos. Quizás también nos habíamos hecho todos muchas 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 decisiones yo podría explicarme si hubiera más tiempo no es de momento cuáles eran las primeras conversaciones con el presidente Zapatero y la verdad es que ni 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 el Partido Sotilista se había se había imaginado tener la gobernación del Estado en el año 2004 por lo cual se abría una gran posibilidad y quizás todos fuimos demasiado expansivos en el alcance y los objetivos que teníamos que alcanzar. Así es.